Toma mi mano, ya todo estará bien, no debes llorar Sé que es difícil, pero yo estaré aquí, no te siento solo Si todo está mal y no puedes más, puedes buscarme Sé que tú en mi lugar lo harías tan bien Sin pensarlo, sé que duele caer Y hoy estoy aquí para ti Como ayer, como hoy Sabes que puedes buscarme Sé lo que sientes Y aunque parezca así, no es el final Esto no es fácil, pero yo estaré aquí, no te siento solo Sé que tú en mi lugar lo harías tan bien Sin pensarlo, sé que duele caer Y hoy estoy aquí para ti Como ayer, como hoy Sabes que Puedes buscarme Sé que tú en mi lugar lo harías tan bien